Claudia Sheinbaum el día de hoy anunció el despido de la ahora exdirectora del metro, Florencia Serranía Soto. Ahora su lugar estará ocupado por Guillermo Calderón Aguilera, mismo que cuenta con una amplia experiencia laboral en sistemas de transporte. Y este es el mismo que revivió al servicio de transportes eléctricos, recientemente con la compra de nevos trolebuses y un lavado de cara radical al tren ligero. El día de hoy veremos todo lo relacionado con este cambio de puestos directivos y el por qué esto es una noticia clave para el resurgimiento del metro. Y sin nada más que añadir, comencemos. Antes de empezar, veamos las palabras que dirigió la mandataria capitalina sobre este cambio. El día de hoy queremos hacerles un anuncio a los habitantes de la Ciudad de México. Queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora del metro de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo metro. Este esfuerzo y empeño que ha puesto en el metro la Ciudad de México. Y a partir del día de hoy toma posesión de la dirección del sistema de transporte colectivo metro, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Ahora veamos las responsabilidades y propuestas que implementará el nuevo director en su gestión. Para mí es un gran honor, como ingeniero, como especialista en procesos y proyectos, y después de 15 años al frente de importantes programas de transporte público en la Ciudad de México, recibir hoy la encomienda de la jefa de gobierno para dirigir el metro. Quiero compartir que la primera instrucción que he recibido de la jefa de gobierno es continuar con los trabajos para garantizar a los usuarios un metro seguro y eficiente. Los proyectos prioritarios a los que nos enfocaremos son los siguientes. Llevar a cabo la renovación y modernización de la subestación de alta tensión de buen tono. Centro neurálgico de suministro de energía eléctrica de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me reuniré con CFA a la brevedad para agilizar todas estas tareas. En paralelo, está en curso el proyecto para la rehabilitación y modernización del puesto central de control, conocido como PCC-1, el cual también fue afectado por el siniestro de enero de este año. Con respecto a la línea 12, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, encabezarán personalmente los esfuerzos de rehabilitación de esta línea. Otro de los proyectos importantes en donde enfocaremos nuestro esfuerzo tiene que ver con la modernización de la línea 1. Otro proyecto importante será mejorar la movilidad de la zona oriente de la ciudad y del Estado de México. Con ayuda del gobierno federal, se llevará a cabo la renovación y compra de nuevos trenes para la línea así como se complementarán obras para el mejoramiento de la conectividad metropolitana. Que redoblaremos nuestros esfuerzos en las tareas cotidianas de mantenimiento de instalaciones fijas y material rodante. Como lo acabamos de escuchar, el nuevo director del metro tiene toda la disposición a revolucionar el metro, así como lo hizo con el servicio de transportes eléctricos recientemente. Puedo asegurar ciegamente que el metro estará bajo buenas manos, esto al ver los grandes resultados que dio su administración pasada con los sistemas del trollebus, carlebus y tren ligero. El ahora actual director del metro, igualmente enfocó su palabra en mejorar la movilidad del oriente, esto con la compra de nuevos trenes y la rehabilitación total a la línea A del sistema. Siendo esto último no tan descabellado, porque si hacemos un poco de memoria, se anunció en su tiempo con la línea del tren suburbano de Santa Marta-Chalco una rehabilitación igualmente. Añadiendo a este punto, igual se refiere a que el licenciado Andrés Manuel López Obrador apoyará con esta renovación de la línea A, a su vez que este último apoyará con la reconstrucción de la línea 12. A su vez, el nuevo director enfocó la palabra a la modernización total de la línea 1, misma que ya arrancó y puedes encontrar más información en ese video que te estaré dejando en una tarjeta. Y por último, se enfoca en la continuación del mantenimiento del metro, esto para brindar un servicio de calidad y sobre todo seguro para los usuarios. Esto ha sido todo por esta breve nota informativa, y dime, ¿qué es lo que piensas tú que es lo más importante? Leeré todos los comentarios de este video. Nos vemos hasta la próxima, espero que tengas un bonito y muy agradable día. Chau!